Hola, bienvenidos a Aula Sin Límites por Canalet. Hoy vamos a hablar sobre la tecnología educativa. La tecnología educativa es tecnología aplicada a la educación. Es un poco distinto de lo que veníamos charlando en otras ediciones. La tecnología aplicada a la educación implica poder meterse primero en el ámbito educativo y ver qué aporte puede hacer ahí la tecnología. Acá hay mucho para hablar porque, ¿qué pasa? La educación vino desarrollándose con una tecnología muy básica que podría ser la explicación de un profesor, la lectura de material, la construcción de modelos y, bueno, miles de otras cosas, de estrategias pedagógicas, digamos, que conocemos los docentes y con los que trabajamos a diario. ¿Qué de nuevo puede aportar la tecnología? Básicamente en dos sentidos. Uno, mejorar la mediación entre el profesor y el alumno, ya que, bueno, la mediación entre el profesor y el alumno puede verse beneficiado, digamos, con la incorporación de algún elemento tecnológico. Algo que es novedoso, interesante, innovador. Y otra posibilidad de aporte, digamos, de la tecnología al ámbito educativo puede ser plantear una pedagogía diferente a partir de elementos tecnológicos que estén metidos dentro del aula. Esto es mucho más interesante y mucho más fuerte todavía porque implica cambiar no solo una, digamos, algo que pueda ser accesorio al proceso de enseñanza y aprendizaje como es la mediación, que no es tan accesorio, pero, digamos, que puede ser suplido de diferentes maneras. No es lo mismo suplir un afiche de papel por una presentación infográfica digital, digamos. Pero, en este caso, estamos planteando un cambio de paradigma. Enseñar desde la tecnología contenidos escolares. Entonces, ahí la cuestión es muy distinta. Poder hacer descubrir al chico o al joven, al adolescente, contenidos desde su entorno personal, ¿no es cierto?, digitalizado o tecnologizado, digamos. Entonces, ahí es el docente quien debe preparar una secuencia didáctica basada en componentes tecnológicos que quizás no maneje tanto como sí lo maneja su alumno, su potencial alumno. Estos son los dos grandes aportes que la tecnología puede hacer a la educación y que podríamos englobarlo dentro de esto que llamamos tecnología educativa. No se olvide de compartir este video y de disfrutar de toda la programación que tiene Canal E en su página web.